Quiero que observemos una parábola que dijo Cristo en Mateo 27, del 33 al 46. Miren conmigo el versículo 33 y 34. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cabó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. ¿De dónde sacó Jesús esta historia, esta ilustración de una vid, de una viña? Bueno, eso vino del libro de los Salmos. Y allá se menciona a Israel como una vid. ¿Qué enseñanza hay detrás de esta parábola y de esta historia? Bueno, miremos el título y el tema de hoy, La parábola de la viña del Señor. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Salmos 80, 14 y 15. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora y mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. La ilustración de la parábola de Mateo 21 vino del Salmo 80. Dice la Biblia en el Salmo 80 que Dios eligió a Israel como una viña. ¿Qué es una viña? Una viña es un plantado de uvas y de las uvas salían frutos como el mosto. El mosto es el vino en la Biblia que está sin fermentar y que se toma sin emborrachar y que es el que Dios recomendó. Un poco de vino te haría bien al estómago, el vino de la cena del Señor, el vino de las fiestas de las bodas de Caná. Y luego esas uvas las dejaban volver uvas pasas y servía para preparar más alimentos, tortas y pan. Dios elige a Israel como la viña, como la planta de uva. ¿Cuál fue su reacción, punto dos? Los errores. Miren del Salmo 80, versículo 12 al 14. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Ah, ahí se están quejando, ¿no? Señor, pues si tú nos acercaste con una protección, ¿por qué los animales destruyen la viña? Pues los errores de Israel. Cometió muchos errores y se perdió la gran bendición de Israel. Eran dos. Uno, anunciar la venida del Mesías y que Israel con su sombra del Evangelio cubriera toda la tierra. Lo que pasa es que nos olvidamos que nosotros somos solo un instrumento y Dios es el que dirige. Porque miren el punto 3, la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo número 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Israel era solo un ejemplo, era un instrumento de Dios. Porque la vid verdadera es Cristo. El labrador es el Padre. ¿Y qué somos nosotros? Las uvas, los pámpanos, o sea, el lugar de donde retoñan los zarcillos que dan la uva. Nosotros no podemos olvidar que hoy somos la viña del Señor. Debemos ser el reflejo de Jesús. Debemos cumplir con nuestra tarea de llevar el Evangelio. Cubre tu barrio con el Evangelio. ¿Cómo? Habla con Dios. Pero no podemos cometer el mismo error de Israel. Somos su viña, pero hay que estar conectados a la vid verdadera que es Jesús. De otra forma, no sacaremos adelante ni nuestra vida, ni nuestro negocio, ni nuestra familia y nunca terminaremos la predicación del Evangelio. Oremos al Señor. Padre bueno, ayúdanos a cumplir con la tarea de ser una vid como Cristo es la vid verdadera y a cumplir nuestra función. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.